Hola a todos, somos la familia Alcalá de Brisbane, Australia, somos la familia Alcalá de Brisbane, Australia y queremos cantar algo para todos ustedes, sabemos que es muy difícil con la cuarentena pero sabemos que tenemos al Señor y podemos cantar juntos a Él, pero sabemos que tenemos al Señor y podemos cantar juntos a Él Vamos a cantar juntos Cristo me ama, la Biblia dice así Cristo me ama, me ama a mí Su palabra dice así Niños pueden ir a Él Quien es nuestro amigo fiel Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me La Bible tells me so